¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola a todas las familias que nos acompañan! Mi nombre es Elvita y soy profesora de educación inicial. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes y acompañarlos en el extraordinario camino de la lectura. ¿Están listas y listos? ¡Sí! Esto es Leemos Juntos. ¡Hola, familias! ¡Bienvenido, Camote! ¡Gracias, Elvita! Estoy muy, 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 muy feliz de estar de vuelta en un nuevo programa de... ¡Leemos Juntos! ¡Ay, Camote! ¿Estás listo para el programa de hoy? ¡Re contra! ¡Listo, Elvita! ¡Muy bien, Camote! ¿Nos ayudas a recordar de qué trató el programa anterior? ¡Me acuerdo todito, todito! ¡Familias, familias! Hablamos de los poemas y Elvita nos leyó dos poemas bien bonitos. Sí, se llamaban Vistiendo y Desvistiendo a los Días y El Río. Elvita, cuando llegué a mi casa, Juanita me leyó otra vez los poemas y los disfruté mucho, 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 pero me quedé con ganas de seguir escuchando más poemas. Pues tus deseos han sido escuchados, Camote, porque hoy leeremos más poemas. ¿Qué te parece? ¡Me encanta, Elvita! ¡Ya, ya, ya! ¿Empezamos, empezamos, empecemos? ¡Paciencia! Porque primero nos toca... ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ...conversar con las familias, ¿sí? Muy bien. Atención, familias. Damos inicio entonces al bloque Conversamos con las familias. Familias, recordemos un poco lo que conversamos en el programa anterior. ¿Me ayudas, Camote? ¡Claro que sí, Elvita! Hablamos sobre qué eran los poemas. Bien, recordemos. Los poemas son textos que tienen ritmo y nos permiten experimentar la musicalidad de las palabras. ¿Y por qué es tan importante leerles poemas a los niños, Elvita? Te cuento. Con la lectura de poemas, las niñas y los niños tienen la oportunidad de imaginar, emocionarse, reír o disfrutar de cómo suenan las palabras. Además, existen diferentes poemas. Poemas que cuenten una historia, otros que te cuentan cómo son otros pueblos con costumbres diferentes, comidas, vestimentas y sus hermosos paisajes. Y otros nos invitan a disfrutar del sonido de las palabras. ¡Guau! ¡Son muchos! Recordemos también que es importante que la lectura de poemas sea una experiencia de disfrute para las niñas, los niños y sus familias. Además, tratemos de leer el poema con entusiasmo, buscando transmitir cómo suenan las palabras que se repiten. Me gusta, me gusta, porque en algunos poemas las palabras suenan igual, ¿no? Al final suenan igual. Así es, Camote. Atención, familias. Es importante que después de leer el poema, podamos invitar a nuestras niñas y niños a comentar las emociones que pudieron surgir. Pero además, podemos invitarlos a dibujar, a modelar, por ejemplo, con plastilina, a crear sus propias rimas y a moverse al ritmo de los poemas. ¡Sí! ¡A dibujar, como yo! ¡Familias! También es importante que si las niñas y los niños nos piden que les volvamos a leer el poema, lo hagamos y quizás se animen a repetirlo junto con nosotros o quieran aprenderlo. Elvita, ¿y el poema? ¿También lo podemos volver a leer otro día? ¡Claro que sí! Todas las veces que sea necesario, Camote. Bueno, hemos terminado el bloque de... ¡Conversamos con las familias! ¡Cambio de música, por favor! Recuerden que este programa es para todas las niñas y los niños de educación inicial. Camote, cuéntame, ¿por dónde vives hay animalitos? ¡Sí, Elvita! En el parque he visto gatos, palomas y te cuento una cosa. Dime, Camote. El otro día conocí a un gato. ¡Qué lindo! Cuéntanos, por favor. Niñas y niños, ¿quieren que les cuente sobre mi nuevo amigo? Mi nuevo amigo se llama Kiyo y es un gatito marrón muy juguetón. Uy, entonces te va a gustar mucho nuestro poema de hoy. ¿Cuál es, Elvita? ¿Cuál es? Ya quiero empezar, ya quiero empezar. Adivina adivinador. Es un animalito muy astuto y juguetón. Caza por las mañanas y a veces araña. ¡Oh! ¡Fácil, Elvita! ¡Fácil! ¡Como mi amigo! ¡Un gatito juguetón! ¡Sí, Camote! ¡Muy bien! ¡Es un gato! Entonces, ¿ya podemos iniciar? Muy bien. Voy a leer. El poema se titula Gatito y fue escrito por el poeta peruano Germán Bausch Bedoya. Mi gatito es elegante, tiene ojitos de carbón. En cada patito un guante y en el cuello un rozón. Cuando viene en las visitas, nunca juega en el salón. Se lava con sus manitas mientras mira coquetón. Con las madejas de lana, cada tarde se entretiene. Son las diez de la mañana, ¿dónde estará que no viene? Por inquieto y atrevido, volteó la cacerola. ¡Pobre mi gato querido! ¡Se quemó toda la cola! ¡Pobre gatito! ¡Se quemó la cola! Este poema me hizo recordar a mi amigo Quillo. Familias, niñas y niños, ¿a ustedes les gustó el poema? ¡Sí! ¡A mí muchísimo! ¿Podrías leerlo una vez más, Elvita? ¡Claro que sí, Camote! ¡Atentos todos! Un gatito Mi gatito es elegante, tiene ojitos de carbón. En cada patito un guante y en el cuello un rozón. Cuando viene en las visitas, nunca juega en el salón. Se lava con sus manitas mientras mira coquetón. Con las madejas de lana, cada tarde se entretiene. Son las diez de la mañana, ¿dónde estará que no viene? Por inquieto y atrevido, volteó a la cacerola. ¡Pobre mi gato querido! ¡Se quemó toda la cola! Elvita, me encanta este poema. Sí, Camote. ¿Y por qué te gusta tanto? Es que hay algunas palabras que tienen el mismo sonido al final. Sí, eso suena bonito. ¿Y qué palabras son esas? Carbón, rozón. Salón termina como coquetón. Muy bien, Camote. Has encontrado en el poema palabras que riman porque tienen el mismo sonido final. Elvita, y también me gustó la parte esa que decía. Cuando vienen las visitas, nunca juega en el salón. Se lava con sus manitas mientras mira coquetón. Quillo es muy coquetón. Qué bueno que te gustó, Camote. Familias, los invitamos a conversar con sus hijas e hijos sobre el poema que han escuchado. Lo que más les gustó, lo que se imaginaron, lo que sintieron al escucharlo. Y además, tira tú, Camote. Los invitamos a jugar buscando palabras que tengan el mismo sonido final. Así como en el poema, rozón y coquetón. Esto será muy divertido, mi profesora Elvita. Claro que sí, Camote. ¡Guau! Mi querida profesora Elvita. Tengo un juego de palabras. Mira, 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 mira. El señor león es muy comelón. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, Camote. León termina igual que comelón. Sí, 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 sí. Bueno, Camote. Tengo un último consejo para las familias. Es importante que la lectura sea una práctica cotidiana en el hogar. Los invitamos a leerles poemas a las niñas y los niños. Así les damos la oportunidad de disfrutar de los sonidos de las palabras. Elvita, Elvita. Le voy a preguntar a Juanita. Seguro ella sabe más poemas que tengan palabras con el mismo sonido al final. Sí. Muy bien, Camote. Cuida a tu amigo Quillo. No se vaya a quemar la cola como le pasó al gatito del poema. Queridas familias, llegó el final. Nos escuchamos en un próximo programa. ¡Chau! ¡Chau, chau, 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 familias! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau!